AAAAAAAH Princesas mías Nos vamos a divertir vamos a hacer muchas cosas guys ¿Se les gusta pelear con mi? Cuatro Lo bueno es que esta a dieta ¿Quién es el estrella de casa? Se los voy a presentar para que los conozcan Hey guys welcome back to a new video You guys already read the title Which means you guys already know what's about to happen Yes guys my sisters are in Mexico City You guys made this happen, not me I honestly can't believe it guys, I'm excited I never thought this was actually gonna happen And it's happening But before we get into the video I wanna send some very big and special shoutouts A very big shoutouts to Paulina Castellanos, Luis Torres, and Dianely Cruz. Thank you guys so much for all the love and support. I really appreciate it. If you guys are new to the channel, don't forget to subscribe. Join the family, guys. Drop a big like in the video right now. Let's get this video to 5,000 likes. I know we can do it. My sisters are here in Mexico City, so come on, guys. Drop that like right now. I'm excited, guys. I'm about to go see them right now. So stay till the end of the video so you guys can see everything that happens. I hope all of you have an awesome day, and I hope you guys enjoy the rest of the vlog. All right, guys. Ya llegamos aquí al hotel donde están mi mamá y mis hermanas. Oh, my God. I'm so excited to see them. All right, guys. Ya, vamos para arriba. Oh, okay. So I got to scan this here to give me access. Guys, se viene. Como les había prometido, mis hermanas vinieron aquí a México. Oh, my God. No puedo creer que las tengo literalmente aquí como a 5 minutos de donde estoy. It's insane. Tenemos que buscar el cuarto. Guys, aquí están. La mamá sexy. Princesas mía. Extrañaron a su hermano el sexy guapo. No, tú no eres sexy. ¿Qué soy? Rar. No. Las extrañé. ¿Cómo están? Bien. Bien sexys. ¿Bien sexys? Y también a la mamá sexy. Ya está con nosotros. Oh, my God. Más de un mes que no las veía. Les dije que las iba a traer aquí a Ciudad de México. Y aquí estamos. Y aquí está. Ustedes las van a ver. Nos vamos a divertir. Vamos a hacer muchas cosas, guys. Les dije, guys. Les dije, I told you. Quiero ir a Six Flags. ¿Quieres ir a Six Flags? Nos va a tocar llevar las Six Flags. También quiero ir a la isla de los muñecos. No, esas islas sí. A Camila dice, son terroríficas. No, si le dio miedo el gravity. ¿Te imaginas eso? Princesas guapas, vengan aquí conmigo. ¿No van a saludar a la gente? Hola, sexys. Ya regresaron las sexys con nosotros. Ahora aquí en Ciudad de México. I told you guys, I don't break my promises. I told you guys, they were gonna come. I was gonna bring them. And here they are. Yo no hablo idioma taca-taca. Es idioma taca-taca, es inglés. ¿Sí sabes inglés? My English is perfect cookie. ¿Tu English is perfect también o qué? Yes. ¿Cómo les fue en el viaje? Bien chido. ¿Cuántas horas se hicieron? Más de cuatro horas. ¿Y qué iban haciendo en todo el camino por cuatro horas? Seguirán con los ojos y jugar con Natalia. En el iPad. ¿En el iPad nada más? ¿No se durmieron? ¿Puro iPad? Puro iPad y Pepsi. Tenemos hambre ya, vámonos a comer. ¿Tienes hambre, Cami? Sí. ¿Sí? Ay, pobrecita, Cami tiene hambre. Está bien desnutrida. Guys, they're hungry. Ahorita yo también tengo un poquito de hambre. Yo comí como hace like two hours ago, pero ya también me entró poquita de hambre. ¿Qué es el Santa Oaxa o qué quieren comer? Tacos. Vamos a los tacos. ¿Sí quieres ir a los tacos secos? Sí, pero me van a dejar los iPads aquí si van a ir. Cuando supe que ya estaban aquí, les dije, just wait for me, guys. Ahorita me lanzo. I'm going. Pero aparte estoy aquí literal de cuatro minutos. Yo pensé que estaba más lejos de ustedes. Estoy aquí, bien cerquita. Y mira qué bonito se ve acá. Guau, qué bonita vista. ¿Les gusta la Ciudad América? Sí, sí. ¿Esta no? Ahora ya no hablan español, ya puedo inglés según ella. Se tienen que preparar porque nos voy a llevar a Chicago. Tienen que saber bien inglés y no, ¿cómo van a hablar allá? No speak English. ¿No speak English? Mira, mi mamá está desmayando ya del hambre. Levanten a mami. Mami, mami. Traigo mi mini biblia. A ver. Yo confieso. Está muerto. ¿Qué traes tú? Che, Kami. ¿Te extrañas a los John Cena's que te hacía, verdad? John Cena's que te hacía. You can't see me. You can't see me? I miss playing with them. I just love them so much. ¿Si les gusta pelear con? Van a venir y me van a sacar del puerto del río. Van a pensar que los están matando. Fue suficiente pelea por hoy. Me enseñaron caracas. Sí, mira, mira, mira. Ya como están en taekwondo, ya se la pasan echando patas. ¡Ay, carajo! ¿Cómo que están en taekwondo? ¿Los están enseñando a echar chingadasos? Sí. ¿Y quién es la mejor? Yo. ¿Y si los ponen a pelear contra otros? Ahora no. Pero sí me pelé con ella. ¿Y quién gana? Yo. Ustedes tienen que enseñarse porque cuando les toca un niño, así que le esté molestando. Chingadaso para que se caguen. Y ya no la esté molestando. No, eso no lo tienen que hacer. El taekwondo no es para que se peleen con toda la gente. No, peleen sin nada. No, espérense. Tranquila, changas. No pueden estar echando chingadaso a todos lados donde ven gente. Y ya me contaron por ahí que en la escuela te agarraste un niño chingado. Que lo ganaste en las greñas y que la aplicaste en las el taekwondo que están enseñando. No, para. Bueno, sí, lo asusté contra los casilleros. Eso sí pasó en primeros de primaria. Lo asusté tanto que hasta chocaron los casilleros con la pared. Y todos empezaron a reír y yo. Pásame la tarea, te asoto trajo. No, no. ¿Qué estás haciendo tú? La caminata sexy. Mira nomás. ¿Quieres que sí sabe bailar o no? Pues yo veo que parece lombriz. Y veo que trajeron muchas cosas aquí en su maleta. Está llena de las maletas de ropa. Esta es ropa de la mariposa. Oye, ma. Estas niñas, ¿de dónde sacan eso? Yo no sé de dónde sacan. En este red. ¿Por qué trajeron tanta ropa? Porque las sexys se van a quedar aquí muchos días. O sea, van a estar aquí varios días. Y tenemos que vernos muy sexys. Y muy piquirinice. ¿Ahora de dónde sacaste esto de piquirinice? Lo sacaron de mami, ¿verdad? Yo no soy así de piquirinice. Fatima se echó un pedo. Mentirosa, tú echaste un pedo que estabas bailando. El que lo leí primero fue el querechón. Yo no lo leí primero. Fue Fatih. Yo me acuerdo y eso... Estaba pedo y pedo. No. No griten pues porque va a venir la policía y se van a llevar a mami. ¿Y a mí por qué? Yo soy la única normal de esta familia. ¿Quién quiere comer? Yo. Vamos a planear las comidas. Acuérdense aquí a un lado de mí. Déjese ahí para allá. Son las 12 de la noche. Podemos comer tacos, tacos o tacos o tacos porque ya no hay nada más abierto. Entonces, ¿qué quieren? Nomás hay tacos. Entonces, ¿qué quieres? ¡Hamburgueso! Yo creo que pues entonces somos tacos, ¿no? No. Entonces yo como y ustedes me ven. ¡Tacos! ¡Tacos! ¡Órale pues! Vamos por unos taquitos antes de que se me desvallen aquí las princesas sexys. Mira, pobrecitas. Mira nada más. Cara de papa. Los tacos que les voy a llevar ahorita están muy, muy buenos. These tacos are the tacos I always go with the boys. They're really good. Son los primeros que literalmente vinimos en cuanto llegamos aquí a Ciudad de México. Yo te echo un pedo. Uh, ya deja de estarte echando pedos. ¿Están listos para los tacos? Sí. No las escucho. Creo que no tienen hambre. ¡Sí! Hoy ya salieron bilingües también. Ok, vamos a cruzar la calle. Tengan mucho cuidado, ¿eh? Agárrenme la mano. La manita. Agárrenme, agárrenme, agárrenme. Vamos a cruzar la calle con cuidado. ¿Listas? Ahora sí, camínenle, camínenle con cuidado. Los tacos. Se ven deliciosos. Bienvenidas a los tacos. A comer, a comer. A ver, ¿cuántos tacos te vas a pedir, Cam? Diez. ¿Y tú, Fatih? Dos. ¿Nada más dos? ¿Y tú, madre? Dos. Para empezar. ¿Qué te pediste? ¿Un cubo de mango? ¿Y tú? Un cubo de mango. Es que es cuba sexy. Bueno, yo pedí agua horchata, así que no soy sexy. Ma, ¿y por qué ganas te pediste dos tacos? La dieta me le pide. Ya no puedo subirme a las máquinas del gym. Ya después del gym llega a la casa y a una torta va a ser. Mientras no me dé. Princesas, miren el agua de horchata. ¿Qué puede? Mira, dar una probadita para que veas que está bien buena. Una probadita. Ay, quince camí. Mira nomás. Mira el flaco. Quince taco nonón. ¿Qué te los vas a acabar? Están más grandes que tu cabeza. Miren, yo sin Amazon y mi mamá. Mira, cuatro. Lo bueno es que está a dieta. No le pueden dar una mordida al taco si no es una mordida sexy. A ver, ¿cómo es una mordida sexy? A ver, mordida sexy. Mordida sexy, la que está a dieta. A ver, ¿tú es la mordida sexy? Ustedes dicen del 1 al 10 si esta mordida sexy es sexy, ¿ok? Yo lo lo hicieron. ¿Por qué? Yo lo lo hice aquí. ¿De quién lo aprendieron? De mi madre. Los mordidas no son sexy porque tú no lo eres. El 1 al 10, mi mordida estuvo sexy. Yo le doy un 10. ¿Ya te lo acabaste? ¿Te llenaste? No. Me huele mi pancito y nomás me he comido. Pero están bien buenos. No se va a ir a ningún lado. Disfruta los postres. Ni la pensaste. Camila, ¿no te llenaste? ¿Estás a comer un pastel de chocolate ahora? ¿Y tú, señora dietas? Nomás debería me llené. Espero que me das un pedacito. ¿Me vas a dar poquito? No. ¿Por qué? Porque tú no eres sexy y es de postrening. Aunque sea de hermano, es una probadita, ¿ok? Ok. ¿Sí? Sí te doy, pero nada más un pedacito. ¿Por qué? Sí, porque es mío. ¿Qué tiene? Y se me va a acabar. Mira, hasta te brillan los ojos. Eso sí quiere comer, ¿verdad? Mira nomás, Camila. Pero no te das cuenta que si te comes todo eso no vas a poder dormir. A ver, dame tantito. No, no, no. Ella está a dieta. Ya no lo probé y no me asusté. ¿Y la dieta? Ya el lunes empiezo. ¿Me das un pedacito? Ay, lejona. Mira nomás, parece que hiciste el baño por la boca. Se está cojiendo la lista. A ver, déjame limpiar esa boca. Guys, we just finished eating. ¿Les gustó? Está bien rico. ¿Te dio lunes al 10? Me. ¿Ya está listo para irnos entonces al hotel? Sí. Sí, vámonos. All right guys, ya llegamos otra vez aquí al hotel. Como que esa comida dio sueño, ¿no? ¿No te dio sueño? Rongando por ese cerdo. ¿No te dio como sueño? Como un mal del puerco ese que te quedas dormido. No tengo sueño. Es que todo ese chocolate que te comiste. Tienes mucha energía, mira. ¿Vas a aplastar al tocinillo? No tocinillo, no. Piense, Cami, ya aplastaste a tu hermana. Ya la aplastaste. Te vas a caer y te vas a hacer un chingadazo. Niña, ¿saben qué había notado? Que ustedes la última vez que me vieron tenía el cabello como trapeador. Y ahorita ya lo tengo más cortito. ¿Cómo lo ven? ¿Estás sexy? Me gustaba más tu estilo de escobo. Yo no sé cuál me gusta igual no, porque ese se te ve bien raro. Y el de antes parecía que se te explotó un boiler en la cabeza. ¿Qué tienes tú? Te la vas diciéndome cosas. Piense, Cami, mira nomás. Yo tanto que te quiero, eres mi princesa, mira. Y tú diciéndome cosas feas. ¿Y a mí qué? A ti también te quiero, flaco, seco. Ven para acá. Dame unos besos. Bueno, niñas, ya son casi las 2 de la mañana. Me voy a tener que ir. No. No, por favor, por favor, no. Quédate un ratito más. No tienes que dormir. Yo quisiera quedarme a dormir o quedarme a otras 2 horas, pero tengo que llegar allá a la casa con los chicos. ¿Cuáles chicos? Pues mi grupo de amigos, Storyhouse. ¿Quién es Storyhouse? Storyhouse es el grupo de chavos con los que yo estoy viviendo, que hacemos videos y así. Santiago, Abelardo, Bazzi, Max. Y Alan. O sea, que si han estado viendo los videos. Sí. Pues mañana, ¿qué creen? Se los voy a presentar para que los conozcan. Van a ver que les van a caer súper bien. Van a conocer la casa, van a ver cómo estamos ahí viviendo. ¿Están emocionadas? Sí. Sí. Pues mañana, entonces, vengo por ustedes y nos vamos para que conocan a los chicos. Bueno, entonces, pues ya me voy a ir para que, pues, ya descansen, porque se ven que están cansadas. Todo el día estuvieron, pues, en el autobús 4 horas desde Morelia hasta aquí, así que... Camila, ¿no? ¿Se durmió? ¿Camila se durmió? ¿Y después comió chocolate? ¿Cómo va a dormir? Bueno, pues, entonces ya me voy a ir, ¿ok? Para que descansen. Pero mañana sí vamos a ir a conocerlos. Sí, sí, mañana vengo por ustedes y los voy a llevar, ¿ok? Entonces necesito que ya se vayan a dormir porque ya es tarde. Ya se tienen que parar temprano, niñas. Buenas noches, sexy. Buenas noches, princes. Me dan un abracito. Mañana las veo, ¿ok? Adiós, sexy. Adiós. ¿Y tú? Me voy a despedir de mami. No quiero que estén usando el iPad, ¿eh? Pinches iPad. No, no, no. Acuérdate para allá. Vete a dormir. Vete a dormir. Pinche Cami. Les voy a dar una chinga, ¿eh? Acuérdate. Les voy a meter una chinga, ¿eh? Si no entienden, les meto una chinga. Así, mero, así. Vale, pues, ma. Ya. Me voy. Les voy a dejar descansar. Y mañana los veo, ¿ok? Mañana vengo aquí para que vayan a la casa. Buenas noches, Lalita. Que Dios te acompañe. Buenas noches. Mira estas chingas. Ya mándalas a dormir. Ya, póngase una pijama y ya quitése esa ropa. Me puso un moco. Qué cochino. Bye. Bye. I'm going to go back to the house right now, guys. I'm going to get some sleep in. Pretty tired. It's almost 2.30 a.m. Ya mañana voy a venir por ellas. Les voy a llevar a la casa. And they're going to meet the boys for the first time. So, let's see how this goes. I'm excited. I'm going to go get some rest, guys. It's been a long day today. I've done so many things during the day. And I'm just exhausted. Bro, de patas abiertas. ¿Por qué se están peleando, Fatih? Es que no me da mis chanclas Camila. Y además les estoy desfusciendo y van a oler a patas. Pinche Camila. Yo que no se lava las patas. Dios mío. Oh.